Hola, ¿qué tal? Momentáneamente hemos dejado otra vez la silla de la dirección editorial del periódico Líder Informativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas y nos hemos trasladado con todo el equipo de producción de Líder TV hasta la capital de Tamaulipas, donde es el epicentro y la casa de resonancia política de todo el estado. Desde aquí, desde el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, donde despacha Egidio Torrecantú, gobernador de Tamaulipas y a quien agradecemos a él y a todo el equipo de la dirección de comunicación social que nos ha proporcionado todas estas facilidades para que la producción de Líder TV estuviera el día de hoy para conocer el acontecer de los líderes que forjan todos los días la realidad de nuestro estado de Tamaulipas y del sur de Texas. En esta ocasión tenemos como invitado a un amigo de esta casa editora y de Líder TV, Enrique Cárdenas. Bienvenido. David, muchísimas gracias. Igualmente todo con usted el auditorio. Buenas tardes. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando en Matamoros a través de 10 TV Río, al igual que por Aire Cable en Nuevo Laredo y por nuestras redes sociales, ya sabe, por LíderInformativo.com, al igual que por Facebook y Twitter. Pueden entrar en comunicación directa con todos nosotros y hacernos preguntas, comentarios, sugerencias para que nosotros se lo hagamos llegar a nuestros invitados. Y hablar de Enrique Cárdenas sería hablar de muchos temas, desde lo empresarial, político, agrario, toda una gran experiencia y una aportación a Tamaulipas. Pero yo quisiera empezar con cómo ves el escenario político rumbo al 2012 a nivel nacional. Veo tranquilidad, por lo menos en el estado de Tamaulipas, hablando políticamente. Creo que los partidos políticos en Tamaulipas se están tratando de conformar cada uno, de buscar sus mejores candidatos que puedan tener para el próximo año. Y bueno, ya estamos hablando de que estamos casi en la antesala de las preelecciones, de los precandidatos. Y estamos hablando que para marzo, aproximadamente, abril, estaremos ya totalmente en marcha hacia la elección constitucional para el 2012. Desde tu trinchera del PRIismo, ¿tú cómo ves que deberían de ser esos personajes que le aporten al PRIismo en esta elección del 2012? Bueno, yo en lo personal, lo que yo veo es que realmente tienen que ser gente que tenga vocación y ganas de servir a Tamaulipas. Eso es lo más importante. No anteponer sus cosas personales, ni mucho menos. ¿Qué es lo que busca Tamaulipas? ¿Qué busca el gobierno de Tamaulipas, que encabeza Egidio Torrecantú, para que podamos ser un gran equipo y poder trabajar hacia adelante, para que Tamaulipas tenga buenos presupuestos, para que así podamos tener mejor presupuesto para los próximos años que vienen? Y esto va a conllevar bienestar social para Tamaulipas. Decía Malion Fabio Beltrones, y más o menos hablas de esa unidad partidista, decía él que no era un punto de partida, sino era una construcción de un proceso. ¿Tú crees que hay las condiciones en Tamaulipas para una unidad dentro del PRI? Yo creo que sí. Yo creo que Tamaulipas, en lo que ha iniciado el nuevo periodo de Lucino Cervantes como presidente de nuestro partido, como nuestro primer PRI, como le llamamos con afecto nosotros al que es, en este caso, al Poder Ejecutivo, al gobernador, en este caso, Egidio Torre. Creo que ellos han estado construyendo, poco a poco, en la medida que las circunstancias lo han hecho, sabemos que llegaron en circunstancias mucho, muy difíciles, no llegaron en las mejores condiciones, sabemos que llegaron con unas deudas mucho, muy difíciles, tanto a los municipios como al Estado, que poco a poco han ido solventando las administraciones, y han ido armando para que políticamente todos y cada uno de los partidos políticos comiencen a trabajar, pero ahora sí, para poder construir un Tamaulipas mejor. Independientemente de la deuda pública, también hay un hartazgo social. ¿Tú cómo ves la ciudadanía? ¿Está apática? ¿Los políticos? ¿Cómo lo reconquistaría el PRI? Yo creo que sí, y eso es la verdad. Hablar ahorita de diputados y de senadores, creo que están hasta el copete y hasta el cepillo la gente. No tienen mucha credibilidad, está muy desprestigiado por muchísimas circunstancias. Tendremos que buscar gente que tenga realmente la vocación, que le guste y que realmente tenga el tiempo para hacer por Tamaulipas, para hacer por México, pero no hacerse para uno en lo personal. Hacer y construir para lo que queremos, lo que ya nos urge. Sabemos que tenemos prioridades en Tamaulipas, como el caso de la seguridad. Sabemos que el gobernador le ha dedicado más de 1.500 millones de pesos de presupuesto a la seguridad pública en Tamaulipas. Esto es parte que le grita a todo mundo en Tamaulipas. Queremos paz, queremos transitar, queremos ir desde Nuevo Laredo a Tampico y de Tampico. Queremos ir a Reynosa y de Reynosa queremos ir a Tula. Pero queremos transitar sin mayores problemas. Y eso es lo que está haciendo hoy el gobierno del Estado y que el gobierno federal está coadyuvando también para que esto se vaya minimizando cada vez más. Este PRIismo en frente, tú decías hace rato a Lucino, tú conoces muy bien a Lucino, eres una persona muy cercana a él. ¿Qué valores le ves a Lucino que le pudiera aportar en la elección histórica más difícil de la historia contemporánea del PRI? Bueno, yo no veo, yo creo que cada elección tiene su carisma, cada elección tiene su saborcito. Yo en el caso de Lucino es un hombre que tiene pues casi toda su vida dedicado de servir al Partido Revolucionario Institucional, un hombre que conoce perfectamente los entresijos del partido y que conoce a todas las gentes de los demás partidos por la misma relación de amistad que tienen. Sabemos que hay contiendas electorales, que ahí se hacen las divisiones, pero al final de cuentas, yo siento en lo personal que Lucino, junto con toda su gente que está en el Comité Directivo Estatal, están bastante preparados para enfrentar esta próxima elección electoral. No podemos hablar ya de carros completos, ni mucho menos, eso no. Sabemos que hay que enfrentar, que hay partidos que van a tener sus mejores candidatos, pero al final de cuentas, nosotros tenemos que también tener nuestros mejores candidatos para hablar. Yo no soy del que... Candidatos y candidatas, yo no me gusta, porque eso es caer entre un tipo de foxismo que no va en mi léxico, como de cupites y cupitras y pizarrones y pizarrones, eso no funciona. Hablo de candidatos, es para ambos sexos y creo que en este caso tanto el Partido Revolucionario Institucional como los demás partidos deben de poner sus mejores candidatos para sacar adelante a este país que urge, pero urge que nos pongamos de acuerdo para poder avanzar. No es posible que por tres consejeros del Instituto Federal Electoral estén parados por problemas de algunos partidos, que ahí está también el PRI, por supuesto, pero tenemos que destrabar, tenemos que sentarnos, tenemos que ponernos de acuerdo para poder sacar adelante los problemas que son urgentes de la nación. También eso pasa en la Cámara y tú conoces muy bien la realidad de la Cámara, están atoradas las grandes reformas. Claro, pero hay que tener, no podemos anteponer nuestras cosas personales, hay que ver por la nación, ya la gente está, como le dije, hasta el cepillo, está cansado, tenemos que estar, tenemos que ver cómo tenemos que construir para que México siga adelante sin tener tanto deterioro y sin tantos tropezones. Hoy es el tiempo, no puede seguir esperando la nación, hay que seguir, hay que jalar y hacer las cosas de una vez por todas. ¿Qué es lo que ha faltado en estos casi 12 años del panismo en el gobierno federal? ¿Qué es lo que le ha faltado para poder sacar a una nación con rumbo? Primeramente, sabemos que los expresidentes, tanto el expresidente Vicente Fox, como en ocasiones también el presidente actual, de repente dicen una cosa y comienzan a cocorear también a los partidos de oposición, dedíquense a ser presidentes, no dediquen a criticar a los partidos, son presidentes de la nación, independientemente de sus intereses personales que tengan hacia los partidos, a su partido político, su afición, su afección que tengan, eso no tiene absolutamente que ver, pero sí que por favor se dediquen a ser presidentes de una nación y a sacar adelante lo que tenemos, pero salen con que ahí les dejo la papa caliente a ver cómo le hacen los diputados, no, siéntate con los diputados, negocia con ellos, platica con ellos, para destrabar dónde estamos atorados, en esto vamos a ponernos de acuerdo y hay que destrabarlo, pero se le urge al señor presidente junto con sus secretarios de gobernación para que se siente con la gente del Congreso si tienen ganas realmente de hacer las cosas por México. ¿Les ha faltado operación política? Por supuesto que sí y lo digo porque yo estuve en la 60 legislatura. Vamos a regresar recordándoles a todos nuestros usuarios que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales por www.liderinformativo.com a través de Matamoros por TV10 al igual que en Nuevo Laredo por el sistema aire cable y pueden entrar en contacto con nosotros. Estamos en este momento desde el Palacio de Gobierno que ya nos empezó a llover aquí en Ciudad Victoria. Adiós, gracias. Tú también eres parte de la agricultura y la conoces muy bien. ¿Cómo ves el campo tamaulipeco? Sí lo veo muy aporreado. Sí le veo los problemas que tenemos de estas grandes sequías o sequías bastante prolongadas. Esto nos ha traído por consecuencia rendimientos mucho muy bajos. No tenemos los problemas como los tiene Durango Zacatecas Coahuila. No estamos todavía en esa crisis. Pero sí te estamos batallando demasiado. Urgen pero así de ya de los apoyos federales para poder mitigar las sequías que se están teniendo. Hay demasiados animales demasiados problemas que estamos teniendo. No se están repoblando los ranchos se están tratando de sacar lo más que se pueda o tratar de exportar algunos becerros y eso trae por consiguiente que no está reponiendo y a la larga esto va a traer resultados que vamos a tener bajas de rendimientos en población de ganado háblense cualquiera háblense de borrego de cabritos de caballos de vacas de la agricultura cualquier tipo de todo ello trae por consecuencia mermas fuertes y esto urge realmente apoyos para poder mitigar parte del problema y no vernos después con necesidad de importar cuando pudimos solucionar problemas a corto plazo. En tu experiencia y en tu óptica se nos está muriendo el campo ¿es necesario ya entrar en un nuevo pacto social de empezar a hablar de construir un nuevo pacto social? Bueno yo lo que veo David es que hay un problema que se hizo con el libre tratado donde se acordó un presupuesto para irlo incrementando en parte proporcional para mitigar parte de los convenios que no se pudieron hacer como en los cítricos como en muchas otras cosas y que al final de cuentas hemos batallado muchísimo y se desgasta mucho para que cada vez que hacemos un presupuesto en el caso para el campo siempre tenemos problemas y siempre tratan de quitarlo gracias a que muchas de las gentes del PRI que conocen realmente la cuestión del campo son los que aportan y los que ayudan para poder destrabar y esas reducciones que les demandan tan fuertes poderlas defender al final de cuentas ¿Cómo está la parte de la industria cañera en el sur de Tamaulipas? Están retrasados un mes de comenzar la zafra esto habla de que al final de cuentas va a haber mucha va a haber la producción pero al final de cuentas van retrasados van a bajar sus rendimientos no vamos a tener los mismos ¿Por qué? ¿Comenzaron tarde? Ahí sí no te puedo decir si fue por falta de recursos por falta de tener los equipos a tiempo no lo sé pero que comenzaron tarde comenzaron tarde Que es la misma realidad que se vive en el norte de Tamaulipas y en muchos estados pero yo quisiera preguntarte en lo particular Tamaulipas dentro de la siguiente proceso electoral del PRI será uno de los pocos estados que tendrá la responsabilidad de seleccionar a todos sus diputados y senadores sin entrar a una coalición directa como en otros estados ¿Cómo deberían ser esos candidatos a diputados en tu experiencia? Yo creo que primero que tengan parte de una experiencia segundo que tengan parte de una presencia dentro de de su distrito y creo que en esa medida podemos tener gente que realmente va a llegar sin sin la experiencia requerimos gente para el próximo los próximos tres años del del próximo sexenio para la presidencia de la república requerimos realmente de diputados con bastante experiencia para poder hacerlo yo te puedo decir lo que me tocó vivir en la 60 legislatura éramos la tercera fuerza tuvimos gente muy 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 prominente gente muy inteligente en el caso de nuestro coordinador Emilio Gamboa una persona que muchos de ustedes que a lo mejor hoy me están viendo lo han de haber conocido o tienen el gusto de conocerlo es un hombre que se dedicó mucho a la negociación claro llevaba parte del mando ahí a pesar de que éramos una tercera fuerza y eso te habla de lo que es capaz cuando realmente tiene gente de vocación de hacer las cosas en este caso ese tipo de candidatos son los que requiere Tamaulipas para sacar adelante y poder aportar muchísimo para el país y para este gran estado que es Tamaulipas ¿un PRI con Enrique Peña Nieto puede llegar a los pinos? yo creo que sí es un hombre que tiene y ya está aprobado tiene dejó buenas semillas sembradas en su estado el estado más poblado del 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 México y creo que al final de cuentas mi tocayo Peña Nieto creo que puede ser un buen candidato que posiblemente este próximo domingo se va a estar registrando ya ¿cómo sería la fórmula entre los diputados y senadores por la circunscripción de Tamaulipas? ¿deben de trabajar más para su distrito o más por Tamaulipas o más por México? hay dos hay dos funciones a ver los diputados hacen los presupuestos ellos tienen que trabajar en base a los a los con los secretarios del 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 gobierno del estado con el secretario de finanzas para ver cuáles son los proyectos que se han elaborado y que se han hecho para que al final de cuentas cuando tengan esos numeritos mágicos que te da Hacienda al momento de hacer el presupuesto los diputados aporten y pongan sobre la mesa de que requieren tantos millones de pesos para estas obras cualquier obra hablo de sea escuelas carreteras repartos lo que sea tengan la visión para que puedan sacar y poder conseguir el presupuesto para el estado los senadores ven otro tipo de 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 desarrollos nada más aprueban la ley de ingresos que son las leyes y creo que al final de cuentas es bien importante de que los diputados si tengan que tener un gran enlace y una gran comunicación con el gobernador del estado para poder sacar un presupuesto y una gran ventaja para todos en esta probabilidad tú crees que y hablas de cualquier partido llámese de cualquier partido habrá realidad probabilidad de que en los siguientes candidatos a diputados y probables diputados y senadores entren en verdadero regreso a trabajar con la gente y su gobernador porque también han sucedido historias que de pronto se nos pierden diputados y senadores pues yo te voy a decir una cosa yo creo que sí y es la hora de ya estamos hablando de que la gente ya quiere saber qué es lo que están haciendo quieren saber qué están que nos informen qué es lo que están llevando día con día dentro de su trabajo legislativo para que la gente diga bueno yo creo por lo menos voté por él por lo menos tuvo la decencia de informarme qué es lo que hizo durante esto de mes de labores qué se aprobó qué no se aprobó por qué no se aprobó por qué se aprobó por qué votó así por qué no votó así es decir que dé resultados a sus electores y aunque no hayan votado a poner al final de cuentas ya es el diputado ya es el senador dar la información para que la gente esté más empapada entre mayor información tenga la ciudadanía mayor va a estar involucrada para que no tengan sorpresas los ciudadanos y así puedan saber más de lo que sucede en cada una de las comunidades en tu opinión cuál es el escenario del 2012 en Tamaulipas PRI PAN y PRD yo qué puedo decir obviamente que nosotros vamos a sacar nuestros mejores candidatos queremos hacer unas campañas propositivas y que al final de cuentas yo creo que están las cosas dándose para que el Partido Revolución Institucional pueda salir adelante en las próximas elecciones El último no quisiera desaprovechar esta oportunidad ¿qué pudieras decir del trabajo de Gideotor Recantú después de su primer año de trabajo? Creo que ha hecho un gran esfuerzo creo que con el tiempo que tengo de conocerlo desde muy niños tenemos la amistad de conocernos tuvimos la oportunidad de colaborar en el municipio de aquí de la capital en el 99-2001 y creo que como sé que él es es un hombre meticuloso revisa a detalle cada una de sus funciones creo que él está haciendo sus evaluaciones para que Tamaulipas siga avanzando y sobre todo con la transparencia como a él le ha gustado desde siempre Muy bien ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Agradecerles a todos ustedes que pasen una feliz navidad y un próspero año Muchas gracias y a ustedes nos vemos en la siguiente emisión nos regresamos a la silla editorial del periódico Líder Informativo hasta Nuevo Laredo Tamaulipas queremos agradecer a la oportunidad que nos brindaron aquí en Palacio de Gobierno a toda la gente del equipo de Gidio Torre Cantú para estarnos otorgando todas estas instalaciones y facilidades para llevar a cabo la producción de Líder TV nos vemos en la siguiente emisión ¡Gracias!